Gracias, presidenta. Señora Dancausa, la verdad que el Partido Popular, cuando crees que no te puede sorprender más, te vuelve a sorprender. Yo he llegado aquí de manera educada diciendo que no podíamos tirarnos a las niñas tuteladas víctimas de explotación sexual los unos y los otros a la cara, ni hablar de otras comunidades, que es lo que ustedes llevan haciendo un año, que nosotros no lo íbamos a hacer porque no somos como ustedes, que yo no iba a hacer eso con usted, que no iba a decir que usted es la responsable de que hayan prostituido a niñas, porque es muy duro que te lo digan cuando es mentira, y usted ha venido aquí y lo ha vuelto a decir y ha vuelto a hablar de Baleares y Valencia para no hablar de Madrid, pero se puede ser más cobarde. Se puede estar utilizando así a niñas para quitarse usted la culpa. Yo, de verdaderamente, quien lo esté viendo desde la calle, yo no sé cómo no se muere del asco que tiene que dar esto, de estar hablando de una comunidad, de otra comunidad, en vez de decir que hay un problema, que hay un problema no solamente en la Comunidad de Madrid, no solamente en Baleares, no solamente en Valencia, que hay un problema en todos los centros de menores de toda España y que vamos a trabajar juntos y juntas para que se acabe, como ha hecho el Estado de coalición haciendo una ley de infancia y como tenemos que también hacer en la Comunidad de Madrid haciendo una ley de infancia y tendiéndonos la mano. Nosotros ni hemos perdido la cabeza ni hemos perdido el corazón. Yo creo que eso a lo mejor lo han perdido ustedes aquí todo el mundo, porque el tema que estamos tratando es un tema durísimo, es un tema con el que no se tiene que jugar ni con el que se tiene que hacer política partidista, porque es asqueroso hacer eso, hacer política partidista y si es en tal comunidad me quejo y si es en esta otra no me quejo. Yo desde el principio le he dicho que no lo íbamos a utilizar como un arma partidista y que queremos avanzar y que creo que usted no se alegra de que esas niñas hayan sido prostituidas y que usted querría que no lo hubieran sido. Se lo he dicho desde el principio, cosa que usted no hace con otros gobernantes de otras comunidades autónomas. Porque, miren, cuando se habla de niñas se hablan de las personas más vulnerables que además han tenido una situación de desamparo y que por tanto han tenido que ser tuteladas por la Comunidad de Madrid, que tienen una historia corta pero dura detrás y hay que tratarlos como esos, como niños y como niñas y como adolescentes y que tiene que primar el interés superior del menor. También he tenido que escuchar al portavoz de Vox que es que esto a lo mejor ha pasado porque nos estamos dedicando a los niños extranjeros y entonces no hay para niños nacionales. Es que los niños son niños y son niñas. Da igual de dónde sean.